Bienvenidos a Romelina lo explica todo, para esta semana les traigo mi top 10 de mejores lecturas del 2022, así que empecemos. Se nos ha acabado el año, la verdad es que yo pensé que este 2022 iba a tener menos lecturas por las cosas que me estuvieron pasando, por cómo me sentía yo emocionalmente, pero no fue así, la verdad es que me emociona mucho pensar que a pesar de todo sí pude estar leyendo, que me di esos tiempos para mí, que la lectura me ayudó bastante a sobreponerme a los malos ratos, a distraerme, a animarme, incluso a inspirarme a hacer cosas nuevas, conocer lugares. Creo que por eso es que siempre me ha encantado la lectura y pues el 2022 estuvo lleno de eso, de lecturas que me distrajeron bastante, libros con los que aprendí mucho también y aparte también con las personas con las que compartí algunas de estas lecturas en los círculos de lectura en los que participo. Así que bueno, este año los cerré con 59 libros leídos y eso se los voy a platicar en otro video donde les voy a poner mis estadísticas como de qué fue lo que estuve leyendo, qué tipo de libros fueron los que más estuve leyendo, las calificaciones que di, todo eso lo vamos a ver otro día. Hoy les voy a platicar de 10 libros que yo elegí como mis mejores lecturas de este año. Fue difícil, en serio que fue difícil porque no sabía, o sea, tenía algunos libros que me dolía dejar fuera del conteo porque también me encantaron y que son lecturas que también por aquí compartí muy emocionada, pero pues el número se limita a 10, ¿no? Entonces tuve que dejar con todo el dolor de mi corazón algunos en el librero y solamente tomar los que siento yo que destacan más, ¿no? Porque a lo mejor un libro me gustó que aunque a mí me haya gustado mucho, puede ser que otro como que le destaque más como por la forma en que está escrito, los temas, que sea más relevante por diversas cuestiones. Y así fue como más o menos estuve eligiendo estos 10 títulos. Ya tengo otros videos de los años pasados donde siempre les muestro mis mejores lecturas del año, así que si los quieren ir a ver por acá les voy a dejar la lista de reproducción para que también vayan a ver qué es lo mejor de mis lecturas de esos años. Los libros que voy a ir mencionando la verdad es que no tienen ningún orden como de que los voy a poner como del mejor al peor. No, simplemente se los voy a ir presentando cronológicamente como los fui leyendo, porque si de por sí fue difícil elegir estos 10 libros, aparte si me pusiera a organizarlos como de el mejor al peor sería súper complicado. Entonces ya no tienen un orden en específico, solamente como los fui leyendo. Y vamos a empezar con Sensación térmica de Maite López. Este es un libro que me tenía muy emocionada porque la verdad es que no les puedo decir el por qué. Simplemente vi la portada, leí que la autora era mexicana y no sé, se me prendió la chispa y dije yo lo quiero leer, lo pedí a la editorial. Y cuando llegó me emocionó mucho. El libro nos va a platicar de Lucía, que es una joven que está estudiando en Estados Unidos y que se siente un poco desarraigada. No se encuentra como tan cómoda en su universidad, con sus compañeros. Vaya que sí tiene amigos alrededor, pero ella no deja de terminar de abrirse al mundo porque trae cargando algunas cuestiones del pasado que tienen que ver con sus padres, sobre todo con su papá, cosas que vivió con él, algunos maltratos, ya saben, familias disfuncionales, machismo. Y como que es una herida que ella tiene ahí sin sanar. Pero todo se va a descubrir más, ella lo va a sentir más cuando se dé cuenta que una de sus amigas en Estados Unidos está viviendo una relación tóxica, ¿no? Entonces como que todos sus recuerdos de la infancia se van a disparar al mismo tiempo de que está preocupada por esta otra mujer, ¿no? Que también está viviendo una situación de abuso. El libro es muy cortito, así que me sorprendió lo mucho que me hizo sentir en tan pocas palabras. Lo mucho que te llegas a identificar con Lucía, con sus vivencias. Creo que es algo que cualquier mujer en México puede entender. Ella nos va a contar como anécdotas muy cotidianas de cómo son a veces las convivencias familiares, cómo actúan los padres dentro de esta fórmula familiar con la mamá y los hijos. Y que a veces pues estas jerarquías de poder como se prestan para que haya un abuso hacia la mujer. El libro me gustó porque también es como muy sanador. Porque a pesar de que ella ya no se encuentra sufriendo directamente ese abuso, sí que ve que las personas, las mujeres a su alrededor lo viven. Entonces a pesar de que ella está como enfrascada, como un poco cobijada por su departamento en Estados Unidos y convivir con mucha gente para no sentirse vulnerable, el problema sigue estando ahí y ella va a salir y lo va a encarar. Y por eso me gustó el libro, como que el mensaje que te deja al final que no es como tan pesimista, que es algo que a veces me pasa cuando leo literatura mexicana, literatura contemporánea, que se habla mucho del abuso, del machismo, del patriarcado, de los feminicidios y a veces pareciera que todo es como un pozo sin fondo, que todo no tiene solución nada de esto. Y pues sí, vaya que es una problemática muy grande a la que se le tienen que prestar más atención y que hay todo un camino por recorrer para mejorarlo, pero en el libro de Maite López siento que hay una llamita de esperanza y eso me reconfortó, me dejó más tranquila y pues siendo consciente al mismo tiempo de que existe el problema, pero de que de alguna forma lo podemos sobrevivir. Por eso me gustó mucho esta novela, está publicada por libros del asteroide, les digo es una novela muy cortita y yo creo que sí es un libro que les recomendaría a cualquier adolescente, mujer joven, digo, o sea, para todo mundo, pero sobre todo personas que están viviendo como experiencias parecidas a las que vive la protagonista en este libro. Otro libro que también me pareció maravilloso este año fue Diario del dolor de María Luisa Puga y yo creí con este libro que justo iba a tener una lectura como muy sombría, muy pesimista, porque este es un libro que tiene como 100 entregas, como si fuera un diario, como lo dice el título, donde la autora nos va a contar en cada una de estas entradas su experiencia al tener artritis reumatoide, este padecimiento físico y pues vamos a ver cómo esta enfermedad va a afectar su vida, cómo día a día ella siente que su cuerpo le empieza a dejar de responder y pues vamos a ver cómo el deterioro en cada una de estas entradas, pero me sorprendió porque el libro es bastante, pues a pesar del pesimismo o tú podrías creer la depresión que le puede entrar a la autora por lo que está viviendo, ella siempre se mantiene como bastante fuerte, bastante graciosa, bastante irónica, o sea, se burla de su enfermedad, se burla de sí misma y eso me sorprendió bastante, o sea, la fuerza para que... o sea, porque ella de verdad vivió esto, la autora de verdad vivió esta enfermedad, no es una ficción, entonces que lo pusiera así en palabras y que pudiera darle la vuelta a su enfermedad para simplemente seguir adelante y poner como su experiencia en una publicación para darle fuerza, siento yo, a otras personas que no les queda otra situación más que vivirlo y que pues es una enfermedad y si te toca, te toca, pues no sé, como que eso me impresionó bastante y también que disfrutara tanto con la lectura, que disfrutara con sus chistes, con sus experiencias, con sus anécdotas, cómo se las ingenia ella para hacer las cosas que tiene que hacer, desde pararse, ir al baño, seguir escribiendo, ir al doctor, cosas así, no, o sea, cómo se las ingenia para lograr todo eso y las limitantes que a veces también tienen, no, o sea, porque también hay días malos y no siempre va a tener esta fuerza prendida en su interior, entonces, bueno, ver esto me gustó mucho, también es un libro bien cortito, los textos son muy cortos, les digo, es como si fueran entradas de un diario y vean, o sea, el libro es muy finito, está publicado por la UNAM y este libro lo pueden encontrar en librerías también, es muy económico y en serio que se los recomiendo mucho, a mí me sorprendió mucho y me gustó conocer la experiencia de una persona que está viviendo una enfermedad así, nunca sabemos cuándo nos puede llegar a tocar y pues no sé, como que ver la vida desde esta perspectiva fue interesante, un poquito atemorizante también, pero, bueno, me gustó mucho leerla. El siguiente libro es Amora de Rosa María Rofiel y de este tienen ya una reseña en el canal donde me explayo y les cuento lo emocionada que estaba también cuando terminé de leer esta novela, la importancia histórica que tiene también el libro dentro de la literatura mexicana, la emoción que sentí también de descubrir el libro porque yo no sabía que existía y, bueno, ¿por qué tanto locura detrás de esta lectura? Lo que pasa es que este libro se trata de la primera novela lésbico-feminista en México y fue como la primera novela de su tipo en nuestro país. Es un libro que está ambientado en la década de 1980 que nos va a contar la historia de Guadalupe, una mujer que siento que la autora no deja muy claro si es lesbiana o es bisexual, pero, bueno, como que esto se mantiene un poco ambiguo, también se entiende por la época y nos va a contar no solamente la historia de ella, sino de su grupo de amigas que también tiene muchas amigas que son lesbianas y por ahí una que otra heterosexual, pero ellas se dedican a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad en cuanto al abuso aquí en Ciudad de México. Entonces vamos a ver su día a día, cómo ayudan a medio superar emocionalmente estos traumas que tienen estas mujeres, que algunas son sobrevivientes de violaciones, cómo les afecta también a ellas psicológicamente y vamos a ver también su vida en cuanto a las relaciones de pareja, a las amistades, un poco del contexto como social de ese momento de la Ciudad de México, los bares, las publicaciones y como que esta vida en la ciudad que fue lo que también hizo que el libro lo sintiera yo muy real porque la autora, la ambientación, siento que la logra bastante bien. Yo me transporté a los ochentas completamente con este libro y también porque siento que el lenguaje que utiliza es como muy cercano, muy fácil y sientes como si estuvieras ahí dentro de ese grupo de mujeres platicando con ellas. Entonces eso hace que podamos empatizar con todas las protagonistas, que podamos empatizar con lo que están sintiendo, con lo que están viviendo e incluso con las contradicciones que tienen los personajes. Y me sorprendió bastante. En serio, yo no sabía que existía este libro, así que agradezco mucho haber tenido la oportunidad de leer el libro gracias al Círculo de Mujeres Leyendo Mujeres y sobre todo porque también tuve la oportunidad de conocer a la autora en una firma de autógrafos. Vean, me firmó mi libro, que pudimos platicar tantito con ella, escuchar su experiencia y saber que también este libro tiene mucho de la experiencia real de lo que ella vivió, ¿no? De lo que ella vivió como mujer lesbiana, de sus compañeras, de como ver todo este movimiento social feminista apenas en sus inicios aquí en México, en la ciudad. Como que ella le mete mucho de esas vivencias reales a su ficción. Entonces siento que es un libro que como que refleja como que toda esa época y como todo ese nacer, ¿no? de vamos a hacer algo por pelear por nuestros derechos como mujeres. El libro me gustó muchísimo, se lee súper rápido. Eso sí, es un poquito difícil de conseguir. Está editado gracias a un sello que se llama Lesbos, pero lo pueden comprar en algunas librerías especializadas. Igual ya en la reseña, si les interesa la lectura, les cuento más o menos en qué librerías lo pueden conseguir. Y pues es un libro independiente además, entonces siento que este libro también es importante leerlo por eso porque en sus tiempos también fue censurado y ahorita ya por fin tenemos la oportunidad de leerlo y pues creo que no es tan conocido y debería de ser ultra mega conocido. Debería de ser un libro que destaque, una lectura obligada y pues creo que sí, definitivamente fue de lo mejor que leí en este año. Otro libro que me sorprendió también mucho que me haya gustado fue Los dos amores de mi vida porque se trata de un romance escrito por Taylor Jenkins Reid y bueno, no es sorpresa que me haya gustado porque en serio, o sea, todo lo que he leído de esta autora me ha llamado de una u otra forma. Yo creía que esta autora me llamaba la atención más que nada porque en sus libros están inspirados en otras épocas de la vida y he visitado como algunas otras décadas gracias a sus novelas, pero este libro es más contemporáneo, es más cercano, sí que viaja un poquito al pasado para que conozcamos la historia de nuestra protagonista que se llama Emma Blair pero simplemente con el objetivo de conocer su vida, de conocer su relación amorosa porque esta mujer se va a casar con su amor de preparatoria y pues vive con él como que un amor súper perfecto y entonces la autora nos va a contar desde cómo creció Emma, cómo era su familia, cómo se enamoró de este hombre y cómo se casaron, cómo empezaron a crear su vida de ensueño hasta que en un momento este hombre muere y pues la vida de Emma se va a quebrar por completo y pues va a tener que empezar desde cero, va a dejar todo, va a dejar su trabajo, su casa porque está ella muy deprimida de haber perdido como pues su compañero, además de la ilusión que tenía de todo lo que iban a hacer juntos, de los sueños que iban a cumplir juntos y pues eso se acaba de un día para otro. Entonces vamos a ver cómo Emma renace de las cenizas, cómo trata de empezar a tener una vida sin él pero se va a volver a enamorar y el problema es que su esposo realmente no está muerto y esto no es un spoiler, repito, esto viene en la tapa de atrás, justamente ese es el punto del libro, por eso se llama Los dos amores de mi vida y pues bueno, yo por lo regular no me meto mucho en este tipo de dramas, no es como lo mío el romance y todo, pero en serio que cómo te cuenta la autora pues la vida de estos personajes, obviamente sí hay momentos en los que exagera la autora con el romanticismo, con lo idílico de los personajes perfectos, pero me llegó, el libro me llegó, lloré con él, además de que pues tenemos también la historia de un duelo y ver cómo, o sea, lo que está pasando esta mujer, como tener que empezar desde cero, perder un poco como el sentido de y ahora qué hago, qué va a ser de mi vida o qué se supone que ahora, o sea, cómo tengo que reaccionar, me gustó mucho por eso la novela, siento que también la autora le da mucha importancia a la familia, a cómo la acompañan a Emma, sus familiares, su hermana y la importancia que tiene también como este otro tipo de amor, no solamente el amor romántico, también cómo te puede ayudar a salir adelante el amor de familia, rara vez yo recomiendo libros de romance, pero este sí que me robó el corazón, lo sentí realista, obviamente les digo idílico, pero me la creo, me creo este amor, me creo este problema, por muy loco que suene este drama, lo disfruté bastante, además de que es un libro que te deja como que con ese sentimiento, a pesar de las cosas malas que pasan, como que un sentimiento cozy, como de para leer en un momento en que tienes ganas como de leer algo bonito y ya, quieres que leer también como algo que te evoque lugares que te hagan sentir tranquila, como les decía, esto de la familia, la nostalgia del pasado, me gustó mucho por todo esto y también porque todo sucede en un lugar como lleno de bosques, con el otoño, entonces sí, era como muy evocador a esta época del año y pues creo que eso es todo lo que tengo que decir del libro, en serio, me gustó mucho y yo creo que igual si están como en un bache lector, este libro pues se lee muy rápido y es como para pasar un muy buen rato. Otra novela que no podía faltar en este conteo es Pachinko de Min Jin Lee. Otro libro que no podía faltar en este conteo es Pachinko de Min Jin Lee y en serio que esta novela fue súper adictiva, me encantó, yo ya sabía que me iba a gustar, no les voy a mentir, yo ya sabía como que ya ahí soy yo y empecé muy emocionada también por eso, pero ya saben cómo es a veces el hype, que a veces terminas completamente decepcionado, pero no fue el caso, el libro me encantó, nos va a contar la historia de una familia coreana que, bueno, la matriarca tiene que dejar su país natal por algunos problemas que tiene ahí con un embarazo no deseado y termina ella en Japón casada con un coreano pero ahora viviendo en este país de donde no sabe ni el idioma ni el estilo de vida ni nada, ella es una muchacha de campo que no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer pero que pues tiene que ahora vivir esta nueva realidad, ¿no? El problema acá es que los coreanos son muy discriminados en Japón luego también se va a venir la segunda guerra mundial va a haber mucha carencia va a haber muchos problemas sociales pobreza y bueno vamos a ver cómo esta mujer va a sacar adelante a su hijo a su familia y después vamos a conocer también la historia de sus hijos y después de sus nietos eso es lo interesante de este libro que vamos a conocer a cuatro generaciones si no me equivoco sí dice aquí que son ocho décadas y cuatro generaciones vamos a ver cómo va a cambiar la historia cómo van a cambiar estos países que de repente se van a convertir en superpotencias tecnológicas pero que el problema social sigue estando ahí la discriminación sigue estando ahí lo conservador sigue estando ahí y los coreanos van a ser una de las personas que van a sufrir esto yo no conocía lo que habían pasado estos ciudadanos coreanos en Japón yo no sabía como de estos problemas migratorios que hubo cómo estas personas se quedaron como siendo ciudadanos de ningún lugar porque en Japón eran discriminados y no tenían sus derechos como al 100 y tampoco podían regresar a Corea porque eran vistos como traidores por haber dejado su país entonces bueno vaya que es una situación difícil la que vivieron algunos coreanos en esos tiempos me gusta que el libro te pone por completo en el contexto que te cuenta a través por ejemplo de la comida de los mercados del pachinko que es como un juego de apuestas a través de estas diferentes cosas que son súper random nos va a contar la historia de dos países y de estos desarraigados de estas familias desarraigadas que tienen que hacer el doble para salir adelante y me gustó bastante la novela aparte de que es familiar que nos van a contar también los problemas entre la familia no solamente la problemática social histórica sino también como que lo que está pasando con nuestra protagonista que es Sunya como van a ir tomando decisiones diferentes cada generación por lo que les ha tocado vivir a cada uno y el libro si es un poco extenso o sea no tan largo son unas 543 páginas pero en serio que yo no quería que se acabara yo quería que el libro continuara quería seguir sabiendo de esta familia y si cuando se acabó me puso un poquito triste pero si quieren saber más de la novela tengo una reseña donde me explayo completo e incluso les hablo de la serie porque también ya esta novela tiene una serie en Apple TV y ahí les cuento bien así con pelos y señales todo lo que opino del libro me ha gustado en serio puede ser que sea lo mejor lo mejor lo mejor el mejor libro que leí este año o por lo menos lo que más me gustó y pues súper emocionada de que ya por fin lo leí porque era un libro que tenía ganas de leer desde ya hace unos no sé cuándo salió en español pero yo creo que yo lo venía casando desde hace como dos años casi tres entonces este por fin por fin se hizo la lectura otro libro que también me sorprendió bastante fue la noche era terciopelo de Silvia Moreno García de este libro les hablé hace poquito es un thriller una novela negra que tiene contexto en la ciudad de México más en específico en la zona donde ocurrió en lo que aquí conocemos como el halconazo un ataque paramilitar que tenía como objetivo acabar con las protestas estudiantiles en la zona universitaria de Santo Tomás y pues todo tiene como como que eso es lo que va a unir ese hecho es lo que va a unir a los personajes dentro de la novela que pues no tienen nada que ver los unos con los otros uno es una mujer que es una secretaria que es muy adicta a la música a los cómics románticos que se publican día con día pero que ella pues no es como una muy buena persona no tiene muchos amigos es una mujer muy solitaria y por el otro lado tenemos a un chico que es parte de este grupo paramilitar que está en búsqueda de una de unas fotografías que comprometen a los altos mandos de la política y que bueno él tiene que recuperar esas imágenes la historia de estas dos personas se van a cruzar y así es como vamos a tener esta historia que igual me gustó muchísimo el contexto la ambientación las cosas que utiliza la autora para hacernos adentrar a esta época como esto de los romances en cómic de las publicaciones que se hacían cada semana y que las chicas antes leían lo hacen también a través de la música de este hecho de la vida real que fue el alconazo lo utiliza para crear una ficción y pues como toda la vibra de la ciudad de México me gustó bastante siento que incluso sus personajes aunque son un poco como cliché como que sí sí me hacían sí me la creía de que estaba todo esto ocurriendo aquí en Ciudad de México yo no soy experta en thrillers ni en novela negra porque no es un género que yo lea pero el libro me mantuvo súper emocionada intrigada hasta el final ya media tenía una idea de que era lo que posiblemente iba a pasar pero aún así lo disfruté y igual siento que es una lectura que te va a tener súper entretenido hasta el final y que vas a disfrutar seguramente yo no tenía confianza o sea yo a veces no tengo confianza mucho en esta autora porque ella escribe en inglés ella creo que o sea es mexicana pero vive en Canadá no sé muy bien si ella nació aquí en México pero sus libros originalmente están escritos en inglés entonces luego digo yo no sé si realmente va a tener la vibra mexicana porque la mayoría de sus novelas tienen como inspiración en la cultura mexicana pero creo que lo logra bastante bien y bueno si quieren saber un poquito más de este libro también tengo una reseña ya en el canal y me encantó eso sí me gustó muchísimo otra lectura increíble de este año fue El Señor de la Casa de Com de Frances Hudson Burnett y este es el primer libro como adulto que leo de esta autora nos va a contar la historia de una niña que tiene unos padres muy irresponsables que no la tratan bien que no le dan amor y pues ella crece como un poco aislada porque sobre todo su mamá es muy vanidosa solamente vive para ella y no le da tiempo ni cariño a su hija entonces ella está como o sea va creciendo sin saber lo que significa el tener una mamá ni siquiera sabe ella quién es su mamá pero las cosas van a cambiar cuando su padre muere y va a llegar un nuevo pretendiente a cortejar a su mamá el cual se va a dar cuenta de la negligencia que ha estado viviendo esta pequeña niña y pues va a hacer algunas cosas para ayudarla pero no sabemos el por qué no sabemos si esta persona tiene alguna otra intención como no tan buena con la niña o si de verdad lo hace porque simplemente la quiere ayudar y bueno ¿por qué me gustó este libro? yo tenía interés de leer algo más adulto de la autora porque yo solamente había leído cosas infantiles como el jardín secreto la princesita pero yo no sabía que Frances Hudson Burnett también tiene varias otras novelas que no son tan conocidas porque no están traducidas al español y cuando vi que esta estaba disponible gracias a Alba dije bueno la tengo que leer y vaya que me ha encantado porque la autora mantiene ese romanticismo como en la forma de escribir como a veces como encandila con sus palabras a la hora de describir personajes a la hora de describir también no sé como la naturaleza los sentimientos de nuestra protagonista para nada se hace pesado siento que es una forma muy bonita de contemplar todo lo que ella nos está platicando a través del lenguaje y se disfruta además de que la historia también tiene mucho contexto histórico va a tener muchas referencias a personajes como de la vida de los aristócratas también de algunos personajes de la realeza para que sepamos más o menos qué es lo que está pasando porque va a haber ahí algunos destellos de la primera guerra mundial entonces vamos a ver cómo afecta esto un poco a las pláticas que suceden dentro de la casa donde crece esta niña por qué los adultos a su alrededor pues hacen lo que hacen y me gusta que conocemos como el mundo de los niños a través del personaje infantil pero también todo lo que tiene que ver con los adultos con los otros personajes que aunque son como más secundarios igual la autora los desarrolla muchísimo esta es solamente la primera parte de la historia tenemos una segunda parte donde esta niña ya va a ser una adulta pero eso no está disponible en español y este es el gran pero solo que le pongo a este libro pero creo que vale bastante la pena si ya has leído algo de la autora y tienes interés quieres leer más seguramente esta novela te va a gustar y me gustó mucho me gustó mucho porque es como mucha información mucha información mucha descripción condensada y a veces te tienes que dar un poquito de tiempo para llevarle el ritmo a la autora pero al final te emociona te emociona mucho con sus palabras con los sentimientos incluso podría decirse que a veces la autora peca un poquito de cursi pero a mí me encantó yo sí que esto sí que me derritió el corazón me pude meter bastante en la historia y igual era de esos libros que también no quería que se terminara otra novela que también sabía que me iba a gustar mucho fue Cuarteto de Otoño de Bárbara Pym y este libro nos va a contar la historia de un grupo de compañeros de trabajo porque ni siquiera son amigos que están a punto de jubilarse y que ellos ahora tienen que empezar a ver qué es lo que van a hacer con sus vidas qué es lo que les va a traer ahora esta nueva realidad de pues ya no tengo un trabajo que me ocupe el tiempo y además todos ellos no tienen familia o por lo menos el que tiene familia es como que no la ven muy seguido así que su vida empieza a estar un poquito vacía sin tener que ir al trabajo y bueno vamos a ver cómo ellos a pesar de que en sí no son amigos se siguen hablando o de alguna forma sus vidas siguen estando unidas de una u otra forma y pues qué va a ser de ellos en este cambio ¿no? el libro me sorprendió porque yo creí que iba a ser un poquito más alentador un poquito más positivo un poquito más este llenador y sí lo es pero al mismo tiempo me puso triste al mismo tiempo creo que refleja muy bien esta última etapa de la vida o sea la etapa ya de la vejez cuando sientes que a lo mejor ya estás viviendo tus últimos días y la gente a tu alrededor no deja de recordártelo y que a lo mejor esto puede ser que provoque sentimientos ya sea como de enojo de depresión de negación o incluso de no querer o sea de resistirte ¿no? y hacer algo por seguirte manteniendo vigente por seguir manteniéndote activo y bueno más o menos por ahí va el libro les digo vamos a ver qué va a pasar con este grupo de compañeros de trabajo cómo se van a acompañar en esta soledad y es un libro o sea no es como que vaya a pasar algo no es como que estén los grandes eventos de la novela pero simplemente es como el día a día de los personajes y yo creo que lo que más más me encantó de este libro fue justo eso conocerlos a ellos como personajes que son personajes muy raros que tú dirías es un un viejito gruñón que no tiene muchas cosas buenas que destacar pero aún así te logras encariñar con él y ese es solamente un ejemplo por otro lado tenemos a una mujer que está padeciendo un poquito como de anorexia esta mujer que se niega a que la ayuden sus amigos en los servicios sociales los doctores y que a veces te desesperan pero al mismo tiempo quisieras ayudarlos quisieras entenderlos quisieras darles la mano no sé como que los personajes son personajes que a lo mejor no empatizas tanto con ellos de forma directa pero que aún así se quedan contigo y que te hacen sentir mucho entonces eso fue más lo que me gustó del libro los personajes que construye Barbara Pym este es el primer libro que leo de la autora pero siento que ya me estoy enamorando de ella porque igual fue un libro que no podía soltar y que al final sí se me quedó como un pozo en el corazón pero que agradezco igual quería seguir sabiendo qué iba a pasar qué iba a pasar con estos señores quería que todo le saliera bien y no sé como tenía muchas expectativas de lo que iba a pasar al final no pasó lo que yo creí que iba a pasar pero aún así me gustó bastante al final me quedé como un poquito de ella ahora qué pero bueno el camino el recorrido con estos personajes estuvo muy bueno así que también se los recomiendo mucho otro libro que también leí hace poco y todavía no tiene reseña en el canal ahorita solamente les voy a platicar tantito y espero explayarme un poquito más en los próximos días fue Yo, Tituba La bruja negra de Salem de Maricé Conde y bueno qué les digo este libro yo tenía expectativas altas porque pues bueno habla de la historia de Tituba que es un personaje histórico de la vida real que fue una de las mujeres juzgadas en los juicios de Salem ya saben estos juicios por brujería pero esta mujer resalta un poco y fue una de las pocas mujeres que no murió en la horca en este libro la autora va a tomar a este personaje para crear una ficción de cómo ella se imagina la vida de Tituba ya que se sabe mucho de los personajes de los otros personajes que tuvieron que ver en este hecho histórico de las mujeres blancas de las niñas que crearon el rumor de las brujas y bueno como toda esta histeria pero no hay mucha información acerca de Tituba de qué pasó después de que la liberaran porque pues sí ella no murió pero tampoco sabemos qué fue de su vida después entonces la autora va a tomar como que todo lo que está por ahí la información regada y va a crear esta historia para darle voz a este personaje Tituba es una mujer de barbados para Maricé Conde que ahí nace y que ahí crece y después por circunstancias de la vida termina como esclava también viviendo en una de las colonias inglesas en Massachusetts y vamos a ver cómo fue que después se inmiscuye en los problemas de los juicios de Salem pero la autora todavía lo lleva más allá porque nos va a contar qué va a ser de Tituba qué va a pasar después de bueno lograr escaparse de los juicios de brujería y bueno nos va a contar también si es que es o no es una bruja entonces me gusta como la autora como que mezcla la realidad de estos hechos históricos también como del contexto de barbados de cómo era la vida aquí de los plantillos de la esclavitud o sea toda esta historia súper densa que ya conocemos y que bueno que ya más o menos tenemos más bien una noción porque no es que lo conozcamos de primera mano pero cosas que ya a lo mejor hemos leído en otros libros visto en películas pero aparte le va a meter un montón como de folclor del folclor de barbados de su mitología de las plantas curativas de lo que ella aprende de sus ancestros como de su madre de la mujer que la cría y que le enseña a curar bueno alguna de estas artes que podrían ser como de bruja pero que pues ya sabemos que más bien eran cosas que eran tomadas como brujería pero que pues simplemente era el arte de saber manejar hierbas plantas remedios caseros y también como todo el lenguaje un poco poético que maneja también la autora como que de repente estamos viendo lo que Tituba piensa pero Tituba a veces se va se va en el tiempo habla con sus antepasados siempre está añorando su hogar su isla en barbados cuando está en Estados Unidos los cambios que tiene ella en su personalidad al momento de cambiar de su vida en la isla donde hay mucho calor hay mucha vegetación y después terminar en las colonias inglesas donde es una vida muy agreste el frío el invierno entonces vamos a ver como eran estos dos mundos tan diferentes en esta misma como época en este mismo contexto ya les contaré más de este libro espero hacer una reseña un poquito como más clara pero sin duda es un libro que me gustó bastante además de que justo este año yo estaba buscando leer como cosas que tuvieran que ver con Salem libros que hablara de brujas y si que me eché varios y les voy a estar platicando ya en mi próximo video de últimas lecturas de octubre si no me equivoco que fue cuando estuve leyendo esto octubre o noviembre pero bueno este es el adelanto si algo les puedo decir que de todas las lecturas que hice sobresale es esta lectura yotituba la bruja negra de Salem editado por impedimenta y si es un poquito caro el libro pero yo creo que si te gusta el tema si te gusta el personaje no te lo puedes perder además de que la escritura de la autora es increíble y ya para terminar el último libro que les voy a contar como parte de este top es la librería de París de Kerry Maher este libro lo terminé hace unas semanas hace muy poquito y me gustó igual muchísimo estaba de entrada en esta historia yo quería saber qué iba a pasar igual no quería que se acabara en el libro vamos a conocer la historia de un personaje también de la vida real que se llama Sylvia Beach es la persona que abrió en París esta librería que es tan famosa que se llama Shakespeare and Company y vamos a ver qué fue lo que le inspiró a abrir este lugar las mujeres que conoció en París que la inspiraron a hacer este proyecto y también el libro sobre todo abarca la participación que tuvo ella como editora a la hora de publicar Ulises de James Joyce y como su relación con el escritor obviamente todo está de forma novelizada es una ficción pero al final la autora sí que nos cuenta que sí leyó algunos diarios cartas se basó como o sea las fechas de las publicaciones de los libros de la inauguración de la librería como que todo eso sí sí está inspirado en muchas cosas que sí fueron muy o sea fueron reales y obvio ella le metió de su de su cuchara a la historia así que bueno ya saben cómo es la ficción histórica que pues no es como tal verdadera pero que sí te deja ver destellos de lo que fue de la historia que fue y que la autora también o sea para ella era muy importante hacer un libro que nos contara la historia de este personaje que o sea es muy conocido pero que no había libros que ahondaran en su vida en lo que fue Shakespeare and Company y que pues también la importancia que tuvo este lugar como encuentro de autores como para que la cultura fluyera entre Europa y Estados Unidos también como un lugar de convivencia les digo para los autores donde se reunían donde había pláticas donde había presentaciones de libros e incluso a donde llegaban los autores estadounidenses que estaban escapando un poco como de la censura que había en su país a principio de los años 20 para poder escribir más libremente en Europa y pues a uno de los lugares a los que llegaban era esta librería incluso para que les ayudaran a encontrar al ojo en este país y el libro está muy bueno además de que pues también vamos a conocer a muchas mujeres lesbianas que bueno eran muy influyentes en el ámbito cultural en el ámbito editorial y que también algunas escritoras y bueno vamos a ver como esto o sea estas vidas que al parecer eran pues como más abiertas en esa época el poder ser lesbiana el poder vivir como una vida social sin tanto miedo aunque no estaba así directamente explícito o sea no decían soy lesbiana pero era como que algo que todo mundo sabía y la autora también al final de su libro da un poco como su opinión de por qué era esto así de por qué a lo mejor en esos tiempos existía esa libertad que incluso ahora a lo mejor no está tanto digo yo no sé qué tan cierto sea esto porque pues yo no tengo esa experiencia en mi vida pero me pareció algo muy interesante y me dejó el libro con ganas de leer más de estos personajes de leer más también como de escritores que son mencionados aquí porque tenemos de todos o sea desde Edith Wharton a Fitzgerald a James Joyce el libro es una fuente de referencias y referencias no solamente novelistas también artistas algunos fotógrafos y bueno es de esos libros con los que no paras de buscar en Google a ver qué escribió esta persona a qué se dedicaba esta otra y bueno los nombres salen y salen y tú sigues investigando investigando además de que el libro también se me hizo muy ameno conocer la historia también de la publicación de Ulises también fue muy interesante y bueno ya pronto les voy a platicar un poquito más de este libro pero en serio también fue una forma perfecta para terminar mi año me gustó me agradó que este libro lo estuve o sea sí me tomé mi tiempecito para leerlo y qué bueno porque igual era de esos libros que no quería que acabaran yo quería saber más de la autora y bueno la vida de Sylvia Beach todavía fue más extensa el libro solamente se centra como en esta parte de la publicación de Ulises y bueno la inauguración de la librería pero bueno ya después me puse a investigar más del personaje y bueno ya sabes de esos libros que te animo a seguir investigando y por eso lo disfruté tanto también de lo mejor que leí este año y pues bueno esas fueron mis 10 mejores lecturas de el 2022 cuéntenme ustedes en los comentarios qué fue lo mejor que leyeron espero que reciban este año nuevo lleno lleno de alegrías de felicidad de nuevos proyectos de inspiración de nuevas lecturas y sobre todo también de mucho amor espero que este año sea muy bueno para ustedes y me da mucho gusto que estén aquí acompañándome en este nuevo inicio de ciclo y con eso cerramos el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así recuerden darle like suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video también por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego y feliz año y feliz año y feliz año y feliz año Gracias.